Yo no tengo nada que me haga sonreír, nadie que me abrace fuerte y me haga feliz. No tengo nada que hacer, no tengo por qué vivir, no tengo nada de nada, sino que tengo a ti, solo quiero que estés cerca de mí. Y yo no tengo a nadie sobre quien escribir, nadie que se enfade y nadie con quien discutir. No tengo a nadie con quien intentar sobrevivir, no tengo con quien bailar descalzos por Madrid. Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí, si no me besas ni abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti. Si yo no te tengo a ti, ¿para qué seguir? ¿Para qué escribir canciones a quien quiero mentir? Para que un pa' de palabras te quiero y no lloraré, para que todas esas lágrimas te caen sobre un papel. Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti. Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti. Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti.